¿Qué quisieron decir realmente? Un fenómeno social que exigía un especialista idóneo. ¡Soy yo el especialista, Cristian Bion! Ahora en Tenemos Malas Noticias, Tweets and Beyond, Tweets and Beyond, con Cristian Bion, tuitólogo de famosos. Cristian sigue siendo historia, como él no hay otro igual. Es un hito de la radio, el más grande ya está acá. Once y once en la República Argentina, bienvenida. Con audiencia, a Cristian Bion. Cristian sigue siendo historia, como él no hay otro igual. Es un hito de la radio, el más grande ya está acá. Tal vez difícil de ser escuchado, tal vez no entendés de qué va a hablar, porque él es el único. ¿Qué es lo que me gusta? Tweets and Beyond. Cristian sigue siendo historia, como él no hay otro igual. Es un hito de la radio, el más grande ya está acá. A lo mejor es el grado, ¿qué pasa? Ya está, está bien, pero colín, te vas a entusiasmar, tuve que gustas. Me gusta, no, 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 no. Me dice que ha gustado para mí la cortina, pero bueno, todo bien. Calma, ¿a vos te gustó? Porque la vez pasada estás viendo al Chacalé, maldito. Sí, sí, sí. Mirá lo que te digo. Guau. Ah, eso, eso es lo mejor. Guau. 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 Ahí va. Hola. Como él no hay otro igual. La última. Es un hito de la radio, el más grande ya está acá. Hola, mundo. Bueno, tenemos un tuit amión espectacular hoy, morina. Sí, me contestaron mucho los famosos y eso me copa mil. Así que arrancamos ya mismo. Perla negra. Es para usted, Aloba Jackie Dutla, que es la ex esposa de Palalmo, Jacqueline Dutla. Sí. Y tiene 103.000 seguidores, es mucho. ¿Tiene 103.000 seguidores? Sí, sí, un montón. Porque prometió una foto desnuda, ¿qué prometió? Y bueno, ya ahí tiene, ¿viste? Una fotito que está medio en pelotas. Ah, cierto. Fíjate cómo se le tapa el pezón con el codo. Está todo pensado. Pero lo mejor es que la siguen un montón de famosos. Fíjate ahí abajo. Entre ellos, Sergio Hendrall. ¿Ves? Ese sí que se lo envidio porque es mi periodista deportivo favorito. Está primero en mi top 3, seguido por Nacho Guano y Víctor Tuchenaidall. Vos, Gatman, estás octavo, ¿eh? ¿Octavo? Sí, pero la semana pasada lo pasaste a Joselito Amado. Así que ponete contento. Vamos. O sea, en ascenso, octavo en ascenso. Y subiendo. ¿Cuál es el tuyo, Gisermo, el favorito? Gatman, por supuesto. Gatman, mira. Bueno. Bueno, la me botas. Como le dijiste vos una vez. No, yo le dije peor, fue la mía. Bueno, vamos al avatar, chicos. ¿Papaculo? Sí. Pero lo analizo desde el perfil, el avatar, para marcar el desastre que es Adutla. Mirá la foto ahí, si la ves. ¿Qué ven de malo en el avatar, chicos? Está abogada a 18 años en la Argentina. Ah, 18 años. Sí, está mal escrito. En el avatar está. En el avatar, el chico, no la vio. En la fotito de foto, claro. Le corta los ojos. Claro, Gatman. No se le ve la cara. Si uno la aglanda, la tenés que aglandar, si no, no se le ven los ojos. Aparecen cortados. Estamos todos locos. Yo no tengo tiempo de abrir tu foto cuando estoy en la tuitófela, Dutla. ¿Te das una idea de la cantidad de cuentas de famoso que tengo que leer? Vos tenés la responsabilidad de mostrarme tu cara y tu oficio de entrada. No lo haces, sufres las consecuencias. Argentina está enojada con vos. No te olvides que acá sos visitante. Así que o te volvés a tu país o te ubicas y te adaptas a nuestras negras tuitelas. Un punto para el avatar. Pero vamos a hablar a Perla Negla. Empezó todo con este tuit de Jacqueline. Acá les dejo algunas fotos de mi casa que está a la venta. Country Abril. Interesados entrará en contacto por DM. Sí, Abril está. En el Country Abril. Y adjunté una foto de una sopa alcopada a mil casas que no voy a mostrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Querés moverla? ¿Me la pienso buscar yo? Ah, yo pensé que acá te ibas a sumar como para preservar la intimidad porque no sé mucho. Twitter, claro, pero tiene que vender por DM. Se lo está diciendo a 103.000 personas que ni conoce. Yo poné porque esto de la inseguridad, ¿viste? Y esas cosas. A veces la cabecita piensa otras cosas. Yo por mí la muestro. Bueno, es una casa impresionante. Pero bueno, igual ya le contesté el tuit y le puse esto. Hola, estoy interesado. ¿Me seguís a si hablamos por DM? Ya la tenía donde quería. Un minuto pasó para que callala en mis galas porque me llegó esto. No puede ser porque en tu guerra es una mentira. Eh, una mentirita blanca. ¿A vos podés comprar una casa en abril? ¿Eh? Mi tío sí. ¿Vos podés comprar una casa? ¿Vos te crees? Mi tío sí. Quiero que me responda esto, don Chico. ¿Vos te crees que tu tío te va a comprar a vos una casa? No, me manda caral. Ok, ahí está. Perfecto, gracias. Eh, y me llega esto, Lero, Panina. Jacqueline Dutrae y seis más te siguieron. Sí, señores, con ustedes lo que se conoce en la tritósfera como la gran Cristian Bion. Y ahí pasamos a lo más lindo, los mensajes por DM. Alancar rompiendo el diablo y le puse Hola, Jacqueline, ¿todo bien? Acá Cristian Bion. ¿Y Jacqueline no le responde? Sí, todo bien. Ah, con signo de admiración. Y ahí se le pongo Te digo la verdad, vivo en Pasco y Alcina y es mi lugar en el mundo. Solo quería que me siguieras porque me copa que me sigan los famosos. Por favor, no te enojes y seguís siguiéndome. Nacho, quiero creer que de ahí y hasta te bloqueó, quiero creer. No, bloqueó. Y reportó como acoso. No, 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 pero me dejó de seguir a los cinco segundos. Claro, claro. Si ella quiere vender la casa. ¿No puede creer como con una mentira, con un engaño? No quiere charlar con vos. ¿A quién te comiste, Jacqueline Dutrae? Te pedí que me sigas en tu hija. Pero le dijiste una mentira. Pero está bien, una mentirita como por... Es un negocio que estará arriba de los doscientos mil dólares. Es algo importante para ellos. No tiene tiempo que perder. Por eso a los cinco segundos. No saldrá mucho más. Sí, no, pero Abril cotiza. Es provincia. Pero no te pedí que me dones tus cornias, Dutrae. Solo que me sigas en Twitter. Si le cumplamos la casa, seguro me seguía. Claro, usted se maneja por la guita. Pero conmigo no, ¿eh? Esta no se la lleva gratis. Así que venga y tome la pelda negra que es para usted. Jacqueline Dutrae. Deleítate con tweets ambión. Si, Antalublo. Perla Blanca. Es para usted, aloba Nahuel Muti. Que fíjense que me siguen, ¿ven? Sí, me siguen. Un abrazo, un gran disco. Sí, buena pa... En tu cara, Jacqueline Dutrae. Ya he estado, y noche no me olvido, ya he estado Nahuel Muti en tu también, porque es uno de los mejores tuiteros y no el mejor. Eso se sabrá a fin de año en los Bions Awards. Ah, bueno. ¿Tu tuitero favorito, Guillermo? Gatman. ¿Cuál te gusta a vos? ¿Mi tuitero favorito? Sí. Malcom Gómez. Malcom Gómez, que hace chistes y esas cosas. Oh, Malina. A mí me gusta mucho Lucho Dolber. Ah. No, Cristian Bion, no, nadie acá. No, la verdad que no. Bueno, a este no le pregunto porque sé que no está en Twitter, está en OnTla, en su mundo. Sí. A ver si hacemos una antena nueva y esas cosas, ¿no? Bueno, veamos el avatar, por favor. Amigo Sebastián Camiletti. Muy buena foto. Bueno, acá le voy a pegar un palo. Pol vago, Gatman, pol vago. Hace mucho tiempo, más de un año, yo le di una perra a Muti y analicé el avatar y era la misma foto. Se pasa de descuidado, irresponsable y estafador. envejeciste un año, Muti, que tú, avatar, lo refleje. Me escondés las alugas nacientes y yo no te la dejo Es cierto, he estado acá, cara limpia, la verdad es una persona impecable. Y si fue la... Mira cómo le cae el sol, es muy buena foto. Es un ser de luz. Pero no es Muti, ese hoy en día está mucho más viejo. Yo lo vi en la calle. Pero bueno, No es cierto, estuvo acá la vez pasada con toda la familia. Está idéntico, está... Está bien. No tendrá más de treinta y pico de años este pibe. Sí, pero mal llevados. ¿Qué mal llevado? Está impecable. Yo lo vi, Pergolini. Yo también, me estaba viendo por una foto y yo lo vi acá. Acá estuvo. Y yo lo vi a él. A él mismo lo vi. Ahí es bueno. Pero vamos a lo bueno, la parola blanca. Aloncona voy poniendo esto, mira. Hola, soy Birman. Y ahí yo le contesto. Y yo soy Aquaman. No tenés ni para empezar conmigo. ¿Por qué agresivo? No, no, porque dice, ay, soy Birman. Y yo ahí le contesto. Ah, no, él me contesta. Él me contesta. Vos sos héroe actual, no temas. Y entonces, entonces le pongo. Yo no le temo a nadie. Nos vemos en Océano Índico mañana a quince, treinta horas. Bueno, lo bueno es que vos sos así y él fuma, ¿no? Se aprendió. Se le ha siguió, ¿no? Sí, me la siguió y la abuela responde. Lo que vos digas. O sea, Alanco como para comerse todos los crudos diciendo, hola, soy Birman. Y cuando apareció Aquaman, terminó su estado diciendo como vos digas. Sí, se comió los bocos, sí, Garman. ¿Y fuiste? ¿Se van a ver hoy? Garman. Bata, en serio, paremos. Él tenía que hacer unas cosas, yo las mías. Y cancelaste. Quedamos por la semana que viene, en el mismo lugar. Se comió los bocos y bien por Muti, por no pelear una gala perdida desde el Alanque. Él sabe que Aquaman es invencible y más en el océano de local. Se lo empoma de palado a Birman. Así que por saber ubicarse y no pasarse de vivo, le entrego esta merecedísima perla blanca que es para usted Nahuel Mutli. Déjeme y darte con Tuit Zambión. Sí, Antalublo. Perla negrísima. Es para usted, a lo de Iván Noble. ¿Estás con todos? ¿Qué? Estoy peleado con todos y a veces si tengo que pegar palos le pego. Estuve con Iván en... Perdón, vas a hablar de Iván Noble porque ya lo estoy viendo en pantalla. Estaba haciendo radio ahí en Caliló. Ajá. Claro. Justamente en el Twitch se ve que está en Caliló. Bien, Palagolini. Tiene 138.000 seguidores y tu tío 10.400 veces. Lo que es copadísimo, Mili, es que casi todos sus tweets son de fútbol. Lo mejor del mundo. Pero lo malo es que es cagón. Nunca le falta... No, porque nunca le falta el respeto al Al Chilibal. Si vas a hablar de fútbol por Twitter tenés que agredir al otro. Como hace el gallo. Que se la pasa peleándose con todo el mundo. Mal ahí. ¿Es rebostero? ¿Quién? Es así. Sí, pero es bostero, ¿viste? Pero ahí... No, no, yo lo he visto. No va a fondo. Me había tocado conducir algo que era muy de boca y él estaba con los hijos ahí saludando a los... Lleva a los pibes para ver... Sí. Lo lleva a los entrenamientos a los hijos. A veces, sin que se entregan la madre, lo tengo que contando a ellos. Habrá entrado... Lo saca del... Lo lleva a ver... Lo saca del colegio para ver el entrenamiento. Es más importante esto. Bien. Bueno, veamos el avatar, chicos. Y este avatar es espectacular. ¿Qué querés que te diga? Iván Noble está tocando la guitarra en un show y de fondo se ve la gente. Impecable. Salvo la huevada de poner la foto en blanco y negro. Porque es una locura. Es muy de gallo eso. Claro, te perdés lo copado que es el color rojo, el verde, el azul, un color que patea culos como locos. Todos los colores. Por eso, Malina. Por eso, lo que iba a ser un 10 puntos en su avatar terminó siendo un 8. Y todo se desbalancó por completo cuando Iván Noble le tuiteó esto. Mirá, Gisermo. Acá, merendando. ¿Ustedes bien? Y puso un link. Ah, es pelotazo. Sí, y mirá esto, esa foto, mami. Ah, mira, claro. Perla negra de acá a la China. Ida y vuelta. No podés llamar la atención acerca de tu melienda, tu gran melienda. Aparte que tuiteás comida, no mate. Eso. Sí, para valería. Y después mostrás un pedolo mate y nada más. Y las vainillas, viejo. La factura, los churros, lo lleno. Los chulos, los bizcochitos. Las bolas de baile. Las galletitas anillito. Los baby squirt. ¿Dónde carajo está? Los roll de canela. También los roll de canela. mañana voy a hacer. Muy bien. Dale. Ah, no, mañana tengo cancha a las seis, juega boca, hacerse cuarto. El día sería a las cinco de casa. No, mañana no. Bueno, lunes. ¿No la sobo el domingo? Dale. Ya traigo calentito el lunes. Total va a llover. Solo muestro un matecito. El señor llama la atención de sus 138 mil sigoles para mostrar la melienda más chota del mundo. Nos faltó un aspecto a todos. ¿Eh? Sus seguidores. Pero acá llegó la venganza a tu tela. ¿Por qué está por la negra? Es por usted. Y va al noble. Cristian sigue haciendo historia como él no hay otro igual. Es un hito de la radio y más grande ya está.